Yeah, buenos días, he abrido el freno hepático, otro día más allá, calla, 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 y escucha como es de la pista, el despista más listo, agente a la hucha, cada día un dicho nuevo, la buena nueva del hip hop, sonido que diré ya está, que más otra línea y que se vaya, flow no me falta, así como que maleo, apaga la hoguera, pero como que molla, este rollo origina, es pollo de corra, un técnico delante, el rama es válido que el engordo a la granja, y mal alimentado detrás de la nevera, joder, por animar, no se resiste a mi merienda cruda, ni el vegano de moda, información implantada en la cabeza, anda, dime lo que tengo, que pensar, molestar poco, hoy producir pa' la empresa, levantar más y eso, y más frases hechas que ha levantado, y me acabo de echar, escucha así para la peste, clásica, que es jandalosa, que no va a fumar, pero flota más y más, en mi plástico, y colabora, mi suciedad lo más, esto se contamina, los verdes a la búsqueda, hay captura de mi petróleo, bombea crudo, transparente, cristalino, marea negra, escafandra de Breaking Bad, y limpia la playa, porque nunca más, quien sabe, pero por hoy suficiente, va del estómago, tómalo, aprobado, raspao, pelao, el culo, la estrategia subterránea, la conozco, la artista del engallo, un guillo, y en el bolsillo, el verdugo, esperas la cabeza, y otra vez escapo, jabón pa' la pereza, y va, eso lo hago yo, venga, pues adelante, un guante elegante, como sea, si bien, me dices, dice la gente, mi gente, tiene clara una cosa, y ya es suficiente, y empezá, de menos 100, y quien le iba a decir, lo que ves, desconcierta siempre, la realidad gallosa, que se muestra, que será, será, y mejor tomárselo con calma, que no va a preparar, mi cabeza dura, tampoco se acostumbra, lección de vida, y quien tiene la cátedra, es tu, anda, que no ha gastado, ir y venir, como es final, de venir entretenido, y la bonita tumba, la vía abierta, acabándose de justicia, y gozando de su don, chorros salaos, cegaos en la movida, baño de placer, y que hacer, si la mierda que tanto te gusta, me hizo pa'l arrastre, ah, y dice, y di este, sangría pa' mi peste, discurso, curso, retrasao, sientes ahí lo molesto, pastilla de rescate, el auxilio del loco, en la esquina del ojo, la mirada, el ignorante, tira pa'lante, el cerebro rumiante, que quisiste apagar, le da el pase, la puerta, puerta vacía, y no la metes, nervios de debutante, mis sueños sueñan, pesadillas siempre constantes, ah, asúbeme el sueldo, hijo de puta, por joderme, mi miseria vestida de tesoro, no es lo que quieres tú, te lo aseguro, primo, la pago de por vida, y lo que me llevo mierda, el mundo de alegría, no bajes, ah, hasta aquí, el colega es listo, si vas de listo, más que tú, la cabeza se va, y no sabes cómo lloro en soledad, porque soy duro, miel y margaritas, no hay cerdo, vendío la comida.